¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de regreso con Shelter para todos ustedes. ¿Estamos emocionados? ¡Por supuesto que deben de estarlo! Porque por fin, después de estar con Barry en una maravillosa salida, ahora estamos por fin con la gran celebración de los Skies of Leaves! Y esta vez sí, estamos ya en los baños. ¿Cómo se puede bien observar? Y no sé si me han gustado mucho las insinuaciones. Me parece que estamos por fin con nuestro trío de perros. Suena más raro todavía, excuse me. Y parece ser que, no sé, no va a venir nadie más, nadie más en absoluto. Aunque también pienso, seguro que quiero que vengan alguien más. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra, entonces continuando con esta salida, que vamos a disfrutar de nuestro primer Skies of Leaves y tiene que ser súper entretenido. Ron tiene una de sus sonrisas remarcables plasmadas sobre su rostro y más mantiene una de sus manos sobre su rostro. Yo mismo estoy perdido en palabras. ¿Tú sabes qué? ¿Qué le den? Agarro mi calzon... ¿Sabes qué? ¿Qué le den? Agarro mi calzoncillo y lo quito. Nada excepto el reflejo del agua mezclándose en la vista para ocultar mi desnudez. Look, te lo dijimos, está bien, tú no tienes que... Ignoro los ruegos de Barry y el Evo... El grueso taparrabos en mi mano para lanzarlo hacia Rune. Él lo atrapa en medio del aire con su boca. ¡Eh! ¡Eh! Pero oye, no me lo vaya a manchar de babas, ¿eh? ¿Feliz? Él asiente y puedo ver la cola peluda balancearse en el agua, haciendo unas pequeñas ondas en la superficie. Barry rasca su mejilla en vergüenza, pero definitivamente él suspira y balancea su cola también. Matt solo observa todo desenfundarse en diversión. De repente Rune deja soltar un gruñido ligero y sus ojos se iluminan, como si él acaba de pensar en algo emocionante. ¡Oh, oh! Él toma mi calzoncillo fuera de su boca. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres ver algo genial? No sé, será de nuevo hacer malabares impresionantes con tu propio cuerpo. Él hace girar el grueso pedazo de tela en una bola y lo retuerte en su mano muy duro. Entonces, él mira hacia arriba y observa el cielo por un momento. ¿Ah? ¿Está comprobando por el viento? Los copos de nieve caen directamente hacia abajo, así que creo que no puede haber nada más que quizá una pequeña brisa afuera. Rune retuerce su cuerpo como un pequeño lanzador con el calzoncillo sumergido profundo en el agua. Entonces, de repente, una gran onda me chapotea justo en la cara cuando Rune lanza mis pantalones bajo el agua directo hacia el cielo. ¿Qué? Tan pronto como el proyectil deja las paredes, la diferencia de temperatura crea una niebla tan gruesa como el humo blanco y las pequeñas gotas de agua se iluminan como las estrellas. Unos cuantos largos segundos pasan y en algún punto completamente pierdo vista de mis pantalones. ¡Mi ropa! Entonces, puedo escuchar el sonido de pequeños pedazos de hielo aterrizando en el agua y sobre el suelo cerca de nosotros. Como la nieve. Inmediatamente seguido por un gran montón de nieve, golpeando contra el duro suelo, quizá dos metros lejos de mí, instintivamente sollozo y giro mi cabeza para evitar los pedazos de hielo. Cuando miro hacia ahí de nuevo, veo mi calzoncillo congelado hasta los huesos. ¡Bastante genial, ¿eh? ¿Qué carajo te hice yo para merecer esto? Eso fue peligroso. No hagas eso alrededor de Luke de nuevo. Admitidamente fue bastante genial aún así. No voy a negar que tienes una maestría absolutamente impecable. Eso tenlo por seguro. Ponlo en una perspectiva de lo frío que hace afuera. Ajá. También creo que la tela se destrozó cuando golpeó el suelo. No importa. No los necesitaremos por el resto de la noche de cualquier modo. Sí, tenemos la comida, las bebidas, el agua caliente y buena compañía. Estamos arreglados. Así que, ¿ahora qué? ¿Hora para el primer brindis? Todos reunimos nuestras copas y nos reunimos más cerca. No puedo creer que de hecho esté sucediendo. He estado soñando sobre salir con mis amigos en Skys a Blaze por tanto que pensaba que nunca sucedería. Los demás chicos se ven felices también. Sé que estaban ajustados para un momento divertido sin yo de cualquier modo. Y estoy agradecido de que sigan decididos a cambiar sus planes para salir conmigo. Son tan tiernos chicos. Me los comería a besos. He estado manejando la torreta todo este tiempo, pero no tengo ni idea sobre las costumbres de este evento del lado social para nada. ¿Deberíamos solo gritar ¡Salud y beber! ¿O debería alguien hacer un discurso? Esto es un día muy especial y siento como que este primer brindis merece un discurso. No me siento como la persona correcta para eso aún así. ¡Ah, come on! ¡Eres tan modesto! Barry, ¿por qué no dices unas cuantas palabras? ¡Empieza la fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Barry! 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 ¿Yo? ¿Un discurso? ¿Por qué no, Matzo? No, no, Luke tiene razón. Tú deberías hacerlo. ¿Quiero escuchar tus pensamientos? ¡Vamos, Barry! Sí, nos gustaría incluso si es malo. ¡Roon! Eh, es cierto aún así. ¡No me prestes atención y venga! ¡Muy bien! Barry torce unas cuantas veces para aclarar su garganta y se pierden sus pensamientos por un momento mientras aguanta su copa. Él no hace discursos a menudo. ¡Eso lo hace incluso más especial! ¡Come on! Bueno, entonces, gracias por venir, chicos. Hoy es un día especial. Estamos a punto de disparar el cañón y pondrá en los cielos en llamas, literalmente con nuestra fuerza de vida. Muchos de otros tipos se reunieron afuera para celebrar este día con nosotros. Vinieron de todos los alrededores del país y... Eh... Nosotros, los caninos, traemos lo mejor de cada uno cuando estamos en grupo. Así que es muy bueno que tengamos un día como este para celebrar. Y estos días se están sucediendo más y más frecuentemente. ¡Vamos, Barry! ¡Barry! Eh... ¿Dije caninos? Quiero decir, Luke también. Eh... No seríamos capaces de hacer eso sin ti, ¿sabes eso? Eh... Perdóname, no tenía intención de hacerlo sonar de esa manera. Esta noche es especial porque tú finalmente eres capaz de unirte a nosotros. Así que Skys y Blaze no solo son de caninos más y... Eh... Está bien, Barry, relájate. Sé lo que quieres decir. ¡Vamos! Solo di tus pensamientos, tus emociones en ello. ¡No te cortes! Estoy tan feliz de finalmente ser parte de ello con todos vosotros. Me alegro de que digas eso. Así, al igual que todos nosotros. Barry mira hacia su copa y sonríe en vergüenza. Finalmente él suspira. Mira, no soy bueno en discursos. ¡Jeje! Nos dimos de cuenta. ¡Todas! Pero tú tienes razón de que esto es una ocasión especial que merece una. Estamos celebrando cosas hermosas e importantes esta noche después de todo. Así que, si mi mente está perdida en palabras, debería en vez de eso dejar que mi corazón hable por ello. ¿Ok? En este congelado infierno, Shelter es un oasis que nos bendijo a todos con tesoros infinitos. Calidez, protección, la promesa del bienestar y el poder. Eso es por lo que todos nos reunimos afuera esta noche. Lo que vino a traernos. Para mí, sin embargo, me dio el mayor regalo de todos. Otro momento silencioso pasa a la vez que Barry toma una larga respiración y parece estar perdido en el pensamiento de nuevo. La tensión deja su rostro y él toma su tiempo para continuar hablando de nuevo. Antes de que terminara aquí, estaba siguiendo una existencia sin propósito. Me desvanecí yo mismo en estas tierras para perseguir algo que perdí. A pesar de estar advertido de que no podía ser reclamado. Seguí los rastros de la muerte, por tanto, que con el tiempo no me volví diferente de ellos yo mismo. Podía sentir y ver. Podía respirar y hablar. Pero ciertamente no estaba vivo. Sí, era tan fácil volverse nada más que un cascarón vacío de tu verdadero ser y dejar que los años pasaran ciegos a eso. Si tú te rindes a un destino desesperado y permites que tu corazón vence el propósito absente, sé que cada uno de vosotros puede simpatizar con eso al menos. Dulce desesperación. Eso para empezar. Barry mira hacia su copa y hace una corta pausa. Los demás perros solo miran hacia él y escuchan. Pero entonces Luke vino. Con él, Shelter. Una vez que las cuestiones del pasado finalmente llegaron a una clausura, Shelter me dio un nuevo propósito. Ese propósito es apoyar a Luke y a todos en lo mejor de mis habilidades. Para dejar que cualquiera tenga una segunda oportunidad aquí. Si hay un solo regalo del que estoy más agradecido, es la mismísima oportunidad de que nosotros estemos aquí juntos. ¡Oh, por Dios! Esto es lo que celebro y lo que pelearé por proteger y cultivar. No sé dónde el destino te guiará en el futuro, pero el mío está por siempre vinculado a este lugar. Mientras tú te quedes en Shelter, mi destino está vinculado al tuyo también. Al igual que lo están cientos de otros aquí. Shelter me dio vida y continuaré dándolo de regreso a ello. Gracias por venir, chicos. Gracias por compartir vuestras vidas conmigo. ¡Me vamos por Shelter! ¡Por la vida! ¡Woo! ¡Bien dicho! En respuesta hacia eso, Mats y Rune elevan sus copas y dejan soltar altos y largos aullidos. En alguna parte lejos, un aullido es regresado. ¡Ay! Entonces otro. Y cinco más. Y entonces cientos. ¡Todos! ¡Proclamen! ¡Aullen! ¡Aú! ¡Aú! Debe sonar súper raro de mi parte. Vale. Esto es increíble. Si el propósito de Berry es preservar la vida, entonces este alto coro de aullidos fuera debe de ser prueba de que estamos haciendo algo bien. ¡YES! Ni yo o Berry se unen en el aullido. Él mira lejos avergonzado, pero puedo claramente verle sonriendo y su cola balanceándose bajo el agua. Estoy feliz también. Tanto que río. Todas las preocupaciones que he estado teniendo recientemente parecen tan distantes y poco importantes ahora. Si Berry está feliz, entonces nada más importa. Si su felicidad es atada hacia el bienestar de los demás, entonces continuaré cuidando de ellos junto con él. Berry no se preocupa de que no sea un perro. Estoy entre la gente que a él se le importa también. Cada día que estamos juntos, veo que eso es cierto. Mientras que Berry es parte de Shelter, eso es al menos una persona para la que no soy una persona externa. ¡Qué lindo! Pongo mi brazo libre sobre el hombro de Berry y le doy una sonrisa reafirmante. Él sonríe de regreso hacia mí. Estoy siendo empujado de mis pensamientos por Roon y Mats viniendo más cerca hacia nosotros aún así. Todos nosotros nos preparamos para balancear nuestras copas para el primer brindis de la noche. ¡Vea! ¡Dejemos que la noche comience! ¡Por Shelter! ¡Va a darte una copa, es verdad, ahí! ¡Por Shelter! ¿Un poco de agua todavía? No. Pero bueno, you get me. ¡Por Shelter! ¡Ey! ¡Qué buen inicio! ¡Qué sabráis! ¡Woo! La enorme estructura de metal destaca como una gran frontera de vida en medio de planos congelados y vacíos. El frío exterior hospeda cientos de latidos de corazones, risas y aullidos hacen eco a través de estos pasillos una vez abandonados. Esta noche es una celebración de este milagro. ¡Ah! Sin embargo, no es su protección lo que atrae a la gente. Aquellos con deseos insatisfechos no encontrarán paz en la seguridad o estabilidad. La miseria, el romance y el desafío es lo que los atrae. Promesas y esperanzas. ¿Obs and dreams? ¿Obs and dreams? ¡Pam! 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 Aquí, perdón. Si incluso el cielo en sí puede rebosarse de una brillante pasión, entonces, ¿por qué no deberían apuntar por hacer lo mismo? Si presencian los límites de ser rotos una y otra vez, entonces quizá al final nunca habría habido ningún límite para nada. La verdad es que me encanta. Fíjense en esa hermosa aurora boreal. Parece como una completa espiral de colores. En la lucha contra la tierra, el frío y sus propios seres, dejando que los vientos reposen las... las... los embers muriendo. A la vez que esta noche peleamos y celebramos por lo que es aún desconocido. ¿Qué estás intentando decirme? ¿Ah? ¿Estamos de regreso aquí? Ahora me dicen... ¡Era todo un sueño! ¡Era todo un sueño! ¡Ok, no! Debe de estar preparándose el cañón ya. ¡Venga! ¡Pum! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Conozco ese sonido! ¡Conozco ese sonido! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Temprano por la noche. Vale, vale. Mi turno. ¿Había una vez un chico malo? ¡Chupó su propio Tonk! Chicos, oye. Eso era un error, ¿verdad? Eso era como la típica hueá en plan... ¡Pum! Error de las computadoras, ¿verdad? ¡Yo no estaba alucinando! Ron instintivamente balancea y bebe su parte de espíritu, entonces muestra la copa vacía para rellenar. Mientras le coloco otra, Max ríe y bebe su propia parte también. Espero que Barry los mire en decepción, pero para mi sorpresa, el suyoza y dudosamente absorbe el contenido de su vaso también. Eleva de mi mirada cuando relleno su copa. Bueno, bueno, Barry. No tanto para un San Bernardo, ¿no es así? ¡Ja, ja! ¡Qué buen chiste, Max! Nunca he proclamado que lo fuera. La gente está inclinada a intentar cosas irracionales cuando la lastividad... Cuando las nubes de la lastividad de la juventud... Cuando... Cuando el juicio... Las nubes juiciosas... Cuando la lastividad... ¡Ja, ja! Cuando la lastividad joven nubla el juicio. ¡Ahí estamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tu propia boca también... ¡Ja, ja! Vamos, Run, tú ya hiciste esa pregunta. Puedes preguntar esa en tu siguiente ronda. Por favor, no, eso es vergonzoso. ¡Pobrecillo! Al menos Luke que fue un buen chico creciendo. Él no bebió su ronda tampoco. Sí, estoy sorprendido. En serio, Luke, ¿tú nunca probaste hacer eso? Ni siquiera cuando crecías. ¡Oh, sí! Seguro que lo intenté. ¡Nadie! Pero no soy tan flexible. ¿Qué? ¿En serio? Yo... Yo... Nunca me di descuentes. ¿Eso cierto? Ya... Ya veo, ya veo. Amigo, eso apesta. Tú te lo estás perdiendo. Espera, ¿me está diciendo que todos podéis? No hay nada que pueda hacer sobre eso. Lo intenté, intenté. Pero mi espalda solo no se dobla tan fácilmente como la de un canino. Y ahora que soy un adulto... Se ha... Me he vuelto incluso más rígido. Está bien, Luke. Eso no es tu culpa. Ni siquiera es una cuestión de culpa. Es solo como es. Nada raro. Sí, pero es probablemente divertido ser capaz de hacer eso a veces, ¿eh? Una... Buen trabajo... Que en cualquier momento tú quisieras. Ya, ya. Imagina. Solo las posibilidades, ¿eh? Pero sí... Antes rompería mi espina que conseguir que los labios se envolvieran sobre los... Sobre mi palo. Está bien, amigo. Siéntate conmigo a través de unas cuantas botellas más y quizá tú no tendrás que hacerlo. Run. Bueno, al menos tú estás a salvo de beber esta ronda también, Luke. ¿Aún de nuevo? Sí. ¿Has tenido un solo intento desde que empezamos? Nope. ¿No aún? Miro hacia el espíritu en mi... En mi vaso. Ha estado sentado ahí por unos buenos 10 minutos. Me pregunto si sigue teniendo... Quedándole algo de alcohol o ya se ha evaporado en el calor por ahora. Estamos jugando a un juego de beber bastante simple llamado... Érase una vez un chico malo. Básicamente cada uno de nosotros hace un testimonio vergonzoso. Entonces, todos cuyo testimonio se aplica tienen que beber un intento. ¡Oh! Y el resto son los chicos buenos por la ronda. Y pueden estar orgullosos y balancear sus colas. Es básicamente como los típicos juegos de beber de... Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca en mi vida. Yo no bebo. La verdad es que no bebo. No soy mucho de eso. Tal vez de vez en cuando vino en ocasiones especiales. Porque es la única bebida alcohólica que puedo tolerar. Y me gusta su sabor. Hablando con honestidad. Pero, 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 pero. La verdad es que yo nunca he hecho eso. Nunca he hecho juegos de beber. Porque creo que ya es un poco demasiado. Incluso para mi propia salud, básicamente. El hecho de decir... Oye, ¿yo nunca? A ver, a ver. Voy a probar un juego. Voy a probar un juego. Escúchame, señores. Escúchame ahora. Escúchame atentamente. Vale. Yo voy a decir algo. Y ustedes en los comentarios me tienen que decir si ha pasado yo. Si ha pasado... Si alguna vez lo han hecho. O no. Es que solo pueden dejar el postdato o no. A ver, yo nunca... Yo nunca... Yo nunca... A ver, tengo que pensar algo bueno para todos ustedes. Tengo una buena, tengo una buena, tengo una buena. Yo nunca he guardado imágenes no por en mi teléfono. Es imposible que no haya. He visto los perros jugando hacia eso en la taberna todo el tiempo. Siempre hay muchas risas y compartiendo historias estúpidas del pasado. Realmente puedes aprender unas cuantas cosas sobre tus amigos a través de ello. Pero desde que empezamos jugando, ninguno de los testimonios se ha aplicado a mí aún. No porque sea tal buen chico, sino porque todos los testimonios de lejos solo se encajan a los caninos en una manera u otra, culturalmente o físicamente. Era ser una vez un chico malo que hundió su bocadillo en el suelo y olvidó dónde estaba. ¡Ah, el dolor! Era ser una vez un chico malo que tuvo su... Atascado en un agujero. Aquellas eran todas las cosas que nunca he pensado sobrehacer, pero son aparentemente cosas vergonzosamente comunes entre mis amigos. Eso es fascinante, pero un poco frustrante. No puedo siquiera hacerme beber con mi propio testimonio, porque la regla es que quienquiera que bebiera su primer intento en la última ronda va en el siguiente lugar. Guau, amigo, tú eres bueno en este juego, tú vas a durar... tú vas a sobrepasarnos a todos nosotros. No me importaría tener al menos un intento, ¿sabes? Bueno, quizá tú lo tendrás ahora. ¿Érase una vez? Nope, tú no puedes hacer dos preguntas de una sola vez. Es mi turno ahora. Vamos, tengo una buena. ¿Una sexual, presumo? No, bueno, pero aquellas son las mejores. ¡Maldita sea, Ron! Mantén ese pensamiento, estoy seguro de que tendrás una oportunidad. Mientras tanto... ¿Érase una vez un chico malo? ¿Qué fue? ¿Que fue besado por alguien de otra especie? ¡Mierda! Estaba en tal prisa que... Que se derramé el espíritu en mi garganta y algo de eso pasó al otro agujero. Inmediatamente tosí todo en la superficie. ¡Oh! Hace un hermoso y aún así un vívido arcoiris. ¡Look! ¡Estoy bien! ¡Y lo tengo! ¡Fui el primero! ¡Yay! ¡Por fin! ¡Sí, lo fuiste! ¡Sí, lo fuiste! Aquí. Puedes rellenar, tú lo ganaste. Mats toma la botella de licor y rellena mi vaso. Me doy cuenta de que él actúa de alguna manera extraño. Él ríe a la vez que él me mira. Veo las entrañas del interior de sus orejas sonrojarse un poco. ¡Ah, es cierto! No estaba específicamente pensando sobre Mats cuando bebí eso, pero sí. Nos hemos besado en el pasado. Espera, ¿qué? Así que, amigo, ¿qué tal si compartes una historia? Debe de ser una buena. ¡Ah, bueno! Si tú insistes, ¡tengo muchas historias para contar! Rune se sienta en el agua, con sus brazos estirados cómodamente. Mucho menos que Mats, el husky, mira hacia mí, con una sonrisa conocedora y orgullosa. ¡Oh, sí! Los dos de nosotros definitivamente hicimos también. ¿Qué? Así que, ¿sabes, Luke? No hay presión sobre ti. Tú no necesitas compartir ningún detalle personal, si no quieres. Barry muestra su vaso vacío hacia Mats para rellenarlo también. Él da miradas tímidas en mi dirección y él está visiblemente avergonzado. Sí, sí, yo y Barry nos besamos una vez también, ahora que pienso sobre ello. Incluso tan recientemente como hace unas cuantas horas. ¡Ya! Esto es una situación extraña. ¡Lo he... me lo he hecho! Al menos lo que es un beso con todos y cada uno de los perros de aquí. ¿Qué ha pasado? He sido besado por cada uno de los tres en algún punto en el pasado. Pero juzgando por sus reacciones, deben de... deben de nunca haberlo compartido ese secreto con los demás. Ni siquiera Rune. Sí, Barry tiene razón. Si no quieres, puedes dejarlo en eso. A menos que realmente quieras, ¿ah? Al menos... al menos la raza. Cuéntanos la raza de tu primer beso, Luke. Creo que es injusto tirar de su lengua. Dile si realmente quieres, pero solo si quieres, no porque tú fueras forzado. De cualquier manera que decidas... cualquier cosa que decidas compartir, tienes mi apoyo, Luke. Para ser completamente honesto contigo, no me importaría de cualquier modo. Cualquier cosa que decidas contarles o no, está todo bien para mí, Luke. Me pregunto qué clase de tipejo de perro guapo fue el que te dio ese primer beso. Vamos, solo di la raza, amigo. Siento que esto va a afectar mi primer beso de un miembro de otra especie. ¿Ahora eso es vergonzoso? Estaba tan encajado en agarrar esa primera bebida que no completamente pensé a través de las intenciones detrás de esa pregunta. Una persona en específico vino a mi mente hacia la palabra beso, pero los chicos van a reírse hacia mí si les cuento. Aún así, probablemente debería compartir algo. Esto es todo el punto de este juego. Y esto es una noche especial. ¿Puedo afrontar ser más abierto de lo usual? ¡Ya! ¡C'mon! La raza de mi primer beso, ¿ah? Ahm... ¿Él... ¿Él no era un canino? ¡Nadie! ¡Pez! ¡Soy una puta! ¡Que carajo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Entonces? ¡Él fue un león! ¡Nadie! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver. Wait a second. Wait a second. Wait a second. A ver, gente. Esperen un momento. Esperen un momento. Necesito mi... mi... mi momento. Se terminó la botella de agua aquí. Son cosas que pasan. Que carajo Vale, 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 vale ¿Cómo que un león? ¿Que qué? ¿Un león? Mira la cara de impacto de Rune ¡Que hueá! Espera, ¿así que no fui tu primer beso? ¡Berry, Ber, Ber! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, Nintendo! Espera, espera, espera ¿Berry y Luke, vosotros dos? ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Fue antes o después de que lo hicimos? ¡Luke, perra! Primero mostrando tu don alrededor Ahora besando a otros perros ¡Increíble! Vamos, vamos, chicos Dejemos que tomar una profunda respiración Y calmémonos Estamos poniendo a Luke De una manera demasiado incómoda De situación Sí, lo siento, tienes razón Solo para ser claro No estoy celoso o algo Nada raro sobre ser íntimo Con personas diferentes Especialmente para caninos Incluso si no eres el único Tú tiendes a aprender Algo de nuestro comportamiento Sí, sí ¿Pero un felino? ¿En serio? ¿No son sus lenguas y dons Todos puntiagudos y dan miedo? ¡Ay, por favor, es verdad! ¡No me fastidies, Ron! Lo siento, chicos Pero todos estáis leyendo Demasiado profundo en eso Tú nunca nos dijiste Que tenías un amante felino ¡Yo de la primera vez que me entero! ¿O nunca me contaste Que tenías alguno anterior amante? Bueno, tú me contaste En cierto punto Que estabas vinculado a los felinos Así que... Quería decirlo literalmente Me gustan los felinos No específicamente En una manera romántica Veréis, en casa De hecho, eso es una larga historia Hablemos sobre eso en otra ocasión Luke, tú increíble juguetón Vamos, vamos Está bien, toma tu tiempo Tengo tanta curiosidad aún así Bueno, en ese caso Déjame ponerme más borracho Recuérdamelo más tarde Y te lo contaré Por ahora No lo retrasemos por mucho más Vale Pero haz tu turno algo bueno Algo que en lo que pueda beber Sigo teniendo como Diez frases realmente buenas Oh, no Está bien, Luke A pesar de ser un juego de beber Tú no necesitas preguntar algo vulgar Solo pregunta cualquier cosa que quieras Va a ser divertido averiguar cosas Del uno del otro Sin importar lo franco picantón que sea Vale Bien, entonces Y de nuevo Estaba tan encajado en conseguir Ese primer intento Que no pensé en adelantado No hay absolutamente Nada que pueda preguntar ahora Pero es a menudo más duro Elegir una cosa Cuando las posibilidades son infinitas ¿Qué me vas a contar? Muchas cosas que ya he pasado Si fuera a ir con las preferencias de mis amigos Berry probablemente disfrutaría algo cálido Ron le gustaría algo pervertido Y probablemente algo entre tanto para Max No hay punto en pensar demasiado Solo preguntemos algo en vez de retrasar el juego ¿Era ser una vez un chico malo? Oh Que realizó Una mentalidad de manada por diversión Es lo único que sale Así que Let's go with it Que realizó una mentalidad de manada por diversión ¿Eso es algo? Oh Todos los tres de mis amigos Balanceran sus bebidas La mentalidad de manada es para los caninos Lo que es la visión de maná para mí Su habilidad de magia innata En resumen Permite a múltiples personas Mentalmente conectarse Para la coordinación perfecta Y comunicación sin palabras Tengo experiencia con ese poder también Pero ¿Que alguna vez lo haya usado Fuera de un escenario de batalla? Tomo un momento para pensar Y entonces bebo de mi parte también ¿Quién? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? Creo que Barry lo fue Estaba ligeramente adelantado A vosotros dos ¡Eh, Barry! Buen trabajo, Barry Es interesante que todos Bebierais por eso Eso es una cosa bastante común De hecho Incluso tu primera mentalidad de manada Es rara vez en combate ¿La mía lo fue aún así? Sí, pero tú no eres un perro Tú eres diferente Sí, eso es cierto Procuremoslo decir eso Que si no se siente muy fuera de lugar El pobrecito Así que ¿Hora de historia, Barry? Oh, no sé si debería Si tú no quieres Puedo contarte en detalle Cómo he estado usándolo En una manera divertida Vamos, Run Deja que hable Es raro tener una pregunta inocente como esa Eso es perfecto para Barry ¿Y tu historia es inocente, verdad, Barry? No exactamente No, pero quizás sería la cosa correcta para compartir aquí Veréis, yo y mis hermanos solíamos ser bastante Unos cachorros bastante traviesos Duramente lo creeríais Si os contara de algunos de los trucos y bromas que hacíamos Oh, Barry travieso Debo decir Yo también era muy pilla y traviesa Cuando era una cría Eso puedo creérmelo Eso es duro para mí imaginarlo Ciertamente Verdaderamente vergonzoso Así que A todos se nos fue enseñado a leer y escribir a una edad joven Sin embargo Se nos fue mayormente dado materiales de estudio Y un montón de cualquier informe secamente escrito Mis hermanos no encontraron aquello entretenido Bueno, yo lo hice Pero mis hermanos estaban más interesados en la prosa Relatos y leyendas escritos En un lenguaje más floreciente Por supuesto me gustaban aquellos también A mí me gustaba porque eran algo que ambos yo y ellos Compartíamos alegría en ello Sin embargo Rara vez se nos permitía leer los relatos Definitivamente no después de la puesta de sol Nuestros cuidadores eran muy estrictos sobre eso Así que Mis hermanos se les ocurrió un plan Uno franco y elaborado Todos aprendimos la mentalidad de manada Al igual que el arte de conllevar a cabo nuestras asignaturas de manada Todo para acabar con los cuidadores Estaba en contra de eso Era un buen chico y no quería mentir hacia los adultos Pero también quería ser parte de la manada Así que me refrené de focalizar en voz alta mis preocupaciones Era una orden alta Pero estaba inalocadamente Fue alocadamente emocionante Iríamos a través de nuestros deberes diarios usuales Pero entonces pasamos nuestros descansos y partes de nuestra hora de dormir Poniendo en práctica todo lo que aprendimos sobre la mentalidad de manada de nuestros estudios Éramos todos bastante inteligentes y motivados Así que vimos los efectos de nuestro entrenamiento dentro de semanas Ni siquiera un mes pasó Y ya éramos capaces de poner nuestros planes en movimiento Así que esperaríamos hasta la hora de dormir para conectar como una manada Después de que los cuidadores fueron a dormir en sí Entonces un pequeño grupo saldría Nos separamos en múltiples direcciones Cada uno manteniendo una vigilancia de un lado Mientras el más mayor de nosotros iba a la biblioteca De esa manera teníamos todo cubierto al mismo tiempo Y éramos capaces de reaccionar en caso de que un adulto despertara La primera noche trajimos de regreso un libro hacia nuestro cuarto Que era mágico Nos sentamos en coquillas en una de las esquinas Con una sola vela iluminada Y nos indulgimos en algunas historias maravillosas Incluso algunas de aquellas Fueron prohibidas a causa de nuestra edad ¡Oh! ¡Oh! ¡Berry! Cautivando Cautivando relatos de ficción Al igual que informes coloridos de viejas historias Eventos cambiantes del mundo y héroes Y por supuesto unos cuantos informes De vuestros propios progenitores también, Rune La peregrinación de la luna De la luna nueva por B.B. Healer Fue especialmente una amada entre mis hermanos Verdaderamente un trabajo hermoso y arrebatador del aliento Es duro creer que la mayoría de aquellos relatos Eran basados en la verdad Me pregunto cuanta verdad conllevaba Créedme o no Pero nunca realmente he leído ese Como portada a portada Como portada a portada Pero me era Rune Un mercader amigable me dio una copia el último año Pero solo miré a través de los capítulos picantes De algún modo te creo Incluso pasamos más tiempo en aquellos capítulos De lo que me gustaría admitir Estábamos todos en esa edad de fascinación con la intimidad ¿Quién no lo ha estado en algún punto de la vida en esa edad? De cualquier modo fue un secreto emocionante Que todos compartimos y mantuvimos de los adultos Mientras que estábamos leyendo Siempre teníamos a alguien en una vigilancia Pero incluso aquellas escoltas afuera del cuarto Seguían estando conectados Así que nadie se perdía ni una sola palabra La mentalidad de manada es increíble Ciertamente En un punto infantil como ese Entrenamos ese poder a un nivel bastante proficiente Más tarde los adultos No tenían mucho más que enseñarnos en ese asunto Bueno, eso fue de lejos de perfecto Aún así Esa historia tuvo un desenlace desafortunado Pero no deseo aguar el humor con esa parte Recomiendo que este es el momento correcto para parar ¿Debería hacer una pregunta ahora? ¿O preferiríais jugar a un juego diferente? ¿Un juego diferente, ah? De hecho sí, tuve una idea Pero mis preguntas Lo siento, Ron Esas preguntas pueden irse a dormir ¿Tú podrías seguir teniendo oportunidad de preguntarlas? Pensé sobre un juego De truco o tributo Así que tomamos turnos dándole a alguien una tarea Si tú la cumples, todos los demás pueden beber Pero si tú eliges no hacerlo Tú tienes que beber y darnos un pedazo de ropa Pero ya estamos desnudos Así que solo trucos De hecho, quiero darle un giro Oh, Max me dio una botella de poción de maná Así que para la opción de tributo ¿Qué tal si en vez de dar un pedazo de ropa Bebemos un poco de la poción Y entonces damos un objeto aleatorio de nuestro sello? Y si no tenemos nada que quede para sacar Entonces no tenemos elección Excepto cumplir el truco, supongo Oh, me encanta Hagamos eso No he accedido al sello en un tiempo Pero estoy seguro de que tengo mucha mierda ahí Estaba esperando que sugerirías algo como eso Llegó el momento de emplear la botella bonita Ambos balancearon sus colas en emoción Mientras Barry nada hacía el derrumbe de la pared externa Él coloca su mano sobre unos cuantos puntos Junto a la superficie de piedra Lentamente él traza algo en las ranuras investigando Mmm, sí Barry rasca una pequeña marca Por una de las ranuras de la pared Sobre la superficie del agua Esta da la vuelta hacia nosotros con una sonrisa Seguimos estando al borde de la influencia de Shelter Pero puedes intentar este lugar El daño podría parecer posible Para que fuerces tu camino a través de la nieve apilada Y hacia el suelo No puedo garantizarlo Pero esto sería tu mejor intento ¿Seguro podemos intentar eso? Vine por tu truco, Barry Muy bien, entonces ¿Mats? ¿Mats? Oh, me alegro de que sea de ti Sé que no preguntarás No pedirás nada estúpido Gracias Barry es por amor En ese caso, para tu truco Estaría bien que tú me dieras un masaje en la espalda Hasta que el momento venga cuando alguien más te pida tu siguiente pregunta ¡Felizmente! ¡Oh, me alegro de que sea de ti! Barry se asienta al borde del baño Y se recuesta Max sale del agua para aproximarse hacia el San Bernardo desde detrás Barry deja soltar un gruñido satisfecho Y una amplia sonrisa curvándose hacia su rostro Mientras el snooze más pequeño acaricia su espalda Él claramente está disfrutando Oh, sí Justo ahí Más duro Realmente un de profundo, Max Sí Oh, eso es bueno ¡No se ve feliz! De cualquier modo Un brindis, chicos ¡Ey! Los tres de nosotros bebemos Me gusta este juego mucho más que el anterior Voy a ponerme cómodamente borrachos en poco tiempo ¡Ey, look! ¿Soy solo yo? ¿O el chico grande está poniéndose quisquiso ya? ¿Duro de decir? Él está más feliz de lo usual Eso de seguro ¿Hemos bebido tanto ya? Aparentemente algunos perros no necesitan mucho a pesar de la gordura ¡Ah! ¡Roon! Sí, dame eso, dame lo peor que tienes Oh, tonto, me gusta Tú eres bastante tenaz, ¿no es así? No soy tenaz Soy desvergonzado ¡Ey, me reconoce! No hay truco con el que puedas avergonzarme ¿O en serio? ¿En ese caso? ¿Está bien que te haga una pregunta como un truco? Diría que lo es, sí ¡Perfecto! Te gusta hacer preguntas francas y personales Así que, ¿qué tal un pedazo de tu propia medicina? Adelante No tienes nada contra mí Veamos si es verdad Te ordeno que me cuentes Tiene el fuerte, masculino, héroe husky siberiano ¡Roon Moon! ¿Alguna vez ha hecho algo hacia él? ¿Alguna vez algo ha sido hecho hacia él desde detrás? ¡Oh! ¿Como por otro perro? ¡Ajá! Lo siento mucho, Roon Claramente estoy cruzando la línea con esta broma Preguntaré otra No, está bien Me encanta de ambas maneras ¡Ajá! ¿En serio? ¿Por qué no lo haría? ¿Cuál es el punto de limitarte a solo la mitad de las opciones? ¿Tú conoces a Mordor? ¿El grandote Comondor? ¿Incluso tan recientemente como ayer? ¿Justo antes de que viniera a la taberna después del entrenamiento de la mañana? Fuimos detrás de una de las pilas de nieve afuera Y él sacó ese enorme... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Te creo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Qué hornis! ¡Estamos aquí! ¡Es la celebración! ¡Pero tampoco hay que pasarse! ¡Vamos, Luke! ¡Berry! ¡Me vamos! ¡A beber! ¡A salud! ¿Estás seguro de que no quieres los detalles? Tú sigues estando fresco en mi mente Siguien estando frescos en mi mente Y mi... ¡No, no! Tú realmente eres desvergonzado No me sorprende ya Max Berry y yo bebimos del espíritu Mientras Rune mantiene una sonrisa triunfante sobre su tonto rostro Incluso a la vez que el alcohol fluye bajo mi garganta Y me da esa sensación que manzona Mi curiosidad se mantiene De alguna manera quería saber los detalles ¡No! ¡Luke! ¿Sí? Truco o tributo ¡Oh, no! ¡Truco! ¡Chúpame! ¡No! ¡Oh, vamos, Rune! ¡Para de confundir a Luke! ¡Sí! ¡Pienso en un apropiado truco! ¡Está bien! ¡Sólo tomaré un tributo en su lugar! ¡Vale! ¡Tú te lo pierdes! ¡Ya! ¡Prefiero eso! Bonita botella Agarro la botella de cristal con líquido verde dentro Y tomo un momento para admirarlo Mientras sigue sellada El cristal está suave hacia el tacto Y no hay fallas o asimetrías en la forma Debe de haber sido realizado por las manos de un maestro artesano del cristal Me encantan las cosas lujosas sin sellar de esta manera Pero también me siento un poco culpable cuando lo hago Porque mucha hermosura es irreversiblemente perdida hacia el mismo tiempo Es una buena botella, sí ¡Vamos, ábrela! ¡Eso es para lo que es! Lo sé, pero una vez que esté desellada Se arruinó por siempre Estaba considerando quizá forzarme a través de una visión de maná Más para comprobarlo mientras sigue de una pieza ¡Oh, ya veo! ¿Estás seguro, Luke? ¿La visión de maná y beber? ¿No es eso demasiado para ti hoy? Bueno, no hará daño intentarlo Pero en el peor caso de escenario Vomitaré o algo Ahora desearía que pudiera ver eso también Quiero decir, la poción en la visión de maná No tú vomitando ¿Hay alguna posibilidad de que podrías compartir algo de maná, Luke? Lo siento, no creo A menos que quieras liberarlo con tus propias manos ¡Oh, no! No te preocupes por eso Si estás demasiado cansado hoy No te estaré haciendo daño sin razón Solo cuéntame cómo se ve ¿Vale? Bueno, entonces, aquí va Luke, en caso de que te sintieras con ganas de vomitar ¿Podrías, por favor, hacer eso en el suelo detrás de ti y no en el agua? Sí, sí podría Tranquilo, Barry De nuevo Se ve todo bastante bonito Pero, Run, maldita sea Borrachín, borrachín He he Un saludo Que requiero Que requiero Un saludo Como Como Que requiero Que requiero Solo